hola bienvenidos a un vídeo de caiba con un rechazo y tenemos algo que revisar rápido nada más y es que se nos anunció el nuevo sobre de selección y con él vinieron cartas con limitación aquí nos dice que bueno y es que era obvio no con lo que se vino en la bala escenario no quisiera tratar esto como van listo emergencia sino que son las limitantes que ponen como para porque ni siquiera se ha aplicado la otra nocia es como adherirse a lo que ya no se había anunciado para balance de las cartas nuevas que viene no nos dice que la ur de castira a raíz hard por fin viene ese desgraciado luego y ur y volkishki en hermanas los y volkishki pueden hacer cosas bastante buenas con este soporte yo creo que me los voy a armar y ur rescue ace turbulence lo cual quiere decir que viene de escribes quién sabe si vaya a venir completo pero nada va a venir tocado más que un par de cartitas de este de castira no entonces vamos a ver qué nos trae ese sobre creo que por lo que vi también iban hacia esta predicción princes tarotis pero creo que no tiene tantas cosas prediction princes como estilo guishki nuevo pero se van a poner lo viejo no hay y pues la cosa la cosa aquí por lo que la gente va a estar viendo vuelve a estar loca es por lo rescue ace y sobre todo cash tira sobre todo aquellos que ya le gastaron no en él en él sobre anterior no y aquí está lo de las limitaciones no cartas delimitadas preso del planet un rey hot great web a ver cómo es great soft si great soft este es el campo hace cosas muy parecidas igual de satánicas como el de tir la mente o en menor medida el de este los es que creo y tiene la mezcla se tira que es una tir la mente pero con una armadura así el uff supongo que con a mí quiere darnos lo que sobraba de tir la mente pero sin que se vuelvan a romper así que pues ahí está no y lo ultimito es que ya nos llegó el último el segundo del trail de doble de este sí lo que hay en rapido es más no pensé que fuera a acabar lo tan rápido presión y lo grave y es que es bien sencillo no nos dan un armar un deck para el primero para el segundo no al presidente el segundo lo llenas de hand traps y de permanentes y cosas que se pueden activar el turno oponente o de caillus o de por ejemplo en este caso que hice los magnate con cruce y ya no y al día primero lo llenas de cosas que necesiten un combo para dejar campo establecido o que sean de x de trampas no así por ejemplo un lo que aquí según este esas niñas las las la bris linto pues siempre van a poder dejar colocadas sus trampas no mismo caso con traptics u otros desplazados en trampas como los estos tipos el como se llama el lich y el alcalich así que pues bueno eso es todo todillo lo que les quería comentar acuérdense que algunos sobres se van a acabar de hecho en tres días en tres días se van en 2000 se va este y este que es cuando llegue el nuevo sobre de selección así que pues a darle átomo no si es que todavía aquí les falta sacar por ejemplo lo demás cash tira si es que van a ir por él por el mono nuevo pues bueno necesitan lo que está aquí aquí viene todo lo cash tira y este pues solamente es por sí pues nostalgia no o sea realmente no importa mucho que se vaya y acuérdense que teníamos una tirada porque siempre pasa ese cabrón de la moto teníamos una tirada gratis que seguro que todos ustedes ya lo ya la sacaron en este en el del battle troops y por aquí andan estos accesorios que llegaron otra vez y él el deck ninja no así que pues ahora sí ya duró muy poquito pero pues chin es lo que hay no muchas gracias por ver este vídeo de caiba corp nos rechazó nos estaremos viendo en un futuro vídeo bye y